recompensas los dejé el juego tal cual puede ser puede ser o no me dio por abrirlo no lo sé hoy borracho o sea no tengo otra excusa reclutas actualizados son nivel 3 estos son nivel 4 pero este está en la mierda este es el que hemos no sé que gano suprimiendo lo la verdad esta señora lo de la buena me flipa lo de la boina me ha ganado sabes que es que los den por el culo paso paso barracones que os pasa que tenéis nuevo pechito hombre tú tienes un pecho épico o sea no estás como para cambiarlo podemos mirar otros personajes pero tú en concreto vamos tú que me dabas 10 de evasión 7 de evasión pero me da un por 2 cosa que es muy bueno y conseguí un más 5 de daño en este turno se puede acumular hasta tres veces esto está bien esto es esto es bien lo que tampoco pierdo mucho o sea perdemos un 3 me lo pongo creo que es bien no ganar daño siempre siempre es bueno ganar daño siempre el pecho hemos dicho que nada sudando este pechito rico no porque tus botas que te daban 30 de salud sin pasiva puede que haya un 20 de salud más alguna habilidad como extensión de cargador como elegante yo sigo más 5 de daño durante este turno producción de daño no está mal sólo pierdo un 10 o sea sólo pierdo 10 puntos de salud y me dan buenas este que hace de fragmentación ya bueno esto es súper situacional y no aquí ya estamos perdiendo demasiado supongo que reducción de daño prefiero un 20% de reducción de daño son 10% de reducción de daño ha cambiado un poquito de salud creo que es bien me parece que es bien y el pechito el pechito que lo de la evasión está yo cual tengo 30 salud 30 salud más 15% de resistencia de impactos críticos creo que esto es jesús es creo que esto es jesús sí se lo voy a poner pero vamos descarado gracias porque he visto que aquí hay buenas que es que está muy bueno 10% de evasión no hay nada que me de 10 pero nada a lo mejor en pantalón sí que puedo sacar algo algún ítem que me de sé que lo dudo lo tanto vale augustus qué pasa contigo tío está en uso el otro está en uso y el otro está en uso vale si está en uso es que los tiene el otro vale cascos supongo que no más que nada porque masacre me parece increíblemente buena que es que recuperamos un 10% de vida máxima cuando matamos a una unidad entre el pinchito y toda la pesca recuperamos muchísima el pecho de este que me da blitz que es cuando pasa el turno sin que esta unidad dispare la unidad recibe un 50% de probabilidad de ganar más una de acción vale no es no me mata no me mata no me parece increíble pero entre eso y esto por ejemplo que sería el siguiente cambio le sigo manteniendo el que tiene porque la evasión no no me viene no creo que se mantiene se mantiene y mi kaila tienes cositas cositas nazis a ver tiene una mejor mirilla que me da dos me parece que si no tenía 25 creo no sé no me he fijado creo que sí que tenía 25 y esta que me da más daño también perfecto perfecto pero vamos casco dudo que haya algo no a los demás están en uso y este es el que tiene equipado así que nada pechito pechito rico que tienes tú que tienes cuál tienes 5 evasión podríamos sacar un 7 evasión esta es lo de una acción que no está mal como ya digo pero vamos no me mata campeón recupera un 5 por ciento salud máxima no está mal lo que pasa que ya no es una unidad que per se recarga o sea ejecute unidades mata de un mochazo es la idea de ella tenemos disponible 10% evasión pero no tiene ninguna pasiva me interesaría una de estas dos seguramente este me da potencial al principio el turno el tiempo de reutilización de bueno no está mal no está mal pero bueno si no está mal porque tiene habilidades tochas y este creo que prefiero darle este creo que prefiero darle este creo que sí y pantalos seguramente ya tengamos alguno pero no me fijado cuál tiene ya puesto vale tiene 5 de evasión 5 de evasión a ver que también puedo ponerle salud es decir ella tiene un ítem normal aquí me da salud pero sin nada más aunque tengo más salud sea más perdón más evasión y aquí aumenta el tamaño del cargador en uno creas tú que me mata mucho pero yo creo que está así ya es hora de cambiar un poquito lo lo de la movilidad está bien pero tampoco me ha salvado nunca el culo la movilidad que tiene el personaje así que bien no supongo ya que estamos aquí podríamos modificar en color a alguien supongo y creo que la respuesta es ella hasta ahora no la hemos modificado como la podríamos poner ni puta idea pues morado me mola el moradito que tienen memoria me mola bastante porque aparte morado y verde es un color que me gusta que me gusta la mezcla púrpura no pero morado este este morado me está petando el cerebro que bueno que chulo pasa que es morado con rojo no bueno el de gemas no está mal machado placas rayas uff el de rayitas este el de red me mola mucho eh tigre no yo creo que este me ha molado mucho eh ¿cuál era? este este porque es muy disimulado pero me mola mucho vale y lo otro es para la ¿cuál es el que se pone como norma general? el que parece que es como el básico era montaraz y no sale aquí pues le voy a poner el mismo morado eh a toda la pieza de armadura encima con el verde me gusta me gusta bastante vale pues lo mismo a ver hemos dicho que le voy a poner rayas de este tipo era o red creo que he dicho red es que red coño que bajes cojones ves este si que tiene el montara es este morado o lo hago al revés no es que la chapita metálica me flipa la chapita metálica me flipa vale queda guay pero no entiendo por qué este no tiene montaraz hijo puta a ver si es que el montaraz está fuera de no no a ver si es que está fuera de esto pero no 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 y sí supongo que a lo mejor le queda mejor sí quizás le quede la verde mola sí le voy a dejar la verde es que la verde me mola como le queda quizás este lila en concreto no me gusta con este verde en concreto porque tiene que ser un verde como más fluorescente el que me suele gustar con tal de hecho creo que le quedaría mejor el gris seguramente sí bastante mejor vale pues se va a quedar así ya tenemos un tercer con colorines que es algo que estamos haciendo poco a poco este es muy básico este me hubiese gustado en rojo pero los rojos que tenemos de momento no me triunfan y este ya veremos este me gusta un azul pero quiero otro tipo de azul y este moradito le queda perfecta de hecho creo que le quedaría mejor a Cool Train por aquello bueno es voy a decir quizás queda un poquito racista ¿no? pero digo como es negro pero es que ella también es bastante negra así que a los negros les queda súper bien el moreno supongo por el contraste de color vale misión secundaria espléndido es lo que me apetece mata a hecho enemigos o más ya pero este es el objetivo adicional ¿qué hay que hacer? ¿dónde lo pone? nunca lo entiendo cobra brutal diablo tal y cual modificador cuando tu unidad mata un enemigo consigue un 25% de probabilidad de ganar uno de acción me gusta los drones hammerbus consigue no sé que es un dron tal pero es que este es un épico o sea un legendario perdón los enemigos consigue un 50% de rango de movimiento esto es una puta mierda ¿y qué tengo que hacer? es la pregunta defiende los suministros vale ¿dónde puedo ver qué hay que hacer antes de leerme todo completo? ¿hay alguna forma de ver? no, no vamos a hacer esta porque es es la polla ¿no? espérate no es por nada pero aquí el capitán américa ¿cómo puedo? vale, quita Díaz es el prota por así decirlo el segundo al mando es Sid y aquí ya podemos poner a Augustus y a la señorita a Lady que esta esta es brutalísima macho esta es brutalísima la hija puta lo que pega ya va tocando conseguir más suministros las larvas querrán impedirnoslo así que atrincheraos y devolvámosles el ataque mientras nos llevamos el tesoro vale tengo que ponerle todavía los puntos a ver si no veo ninguno que me guste más ponerle los puntos de la primera y la última bala para meter más daño coño eso siempre es bueno colega o sea cuando te queda una bala así ese 15% me parece que es me parece que era un 15% te da para ejecutar a un enemigo joder te da la vida estamos con la música del vale ok la parte buena están juntos están bastante juntos por lo tanto podemos defender más o menos por igual vamos a ir todas por el mismo camino este recibe más daño creo no tenemos una pasiva puede que si puede que si no se porque estoy tan alejado la cámara lo de este juego me está petando la cabeza me está gustando mucho quizás porque hacía mucho que no jugaba a un rollo si un rollo puede ser que sea por eso así que le veo la falta de personalización en cuanto a hostia hay una parte superior que podríamos cubrir con con Mikaela le veo un poquito falta de gestión de base y algo de esto pero bueno como tiene un nivel de personalización de personaje bastante mejor que el vale aquí podríamos poner a Mikaela por ejemplo y a otra unidad más que tenga mucha precisión por ejemplo aquí de momento puedo poner al prota lo puedo poner aquí y que cubra ahí esa parte más que nada para que esté ah vale que no puedo ¿quién es? sí vale sí estoy pensando sí dejaremos solo a Cool Train vale creo que sería buena decisión vale voy a poner este aquí un poquito más adelantado tiene más vida vale Cool Train tú aquí en principio vas a estar solo en principio y esto es muy relativo pero bueno hostia va más rápido por aquí que dando toda la vuelta vale y ya que estás así ponte eh ¿dónde van a entrar? buena pregunta ¿no? vale porque me parece que habían aterrizado no la he liado creo que habían aterrizado aquí ¿verdad? y no aquí juraría que sí ¿quién es? vale Micaela tú tienes dos no te vas a quedar con un tercero y vas a llegar no te da vale te quedas aquí a la siguiente si podemos la subo ah pues viene por ahí vale 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 no la había liado tanto como yo pensaba interrumpido joder que buena que buena que buena con la reina sí vale hay mucha cobertura por lo que estoy viendo vale larvitas vale y también viene aquí uh si tira una granada peta sí 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 ya la había hecho cierto joder qué pesa con la cámara que no me dejen moverlo ah vale les digo ¿qué ha pasado? suministros cierto sería bueno vale sería una tontería porque me petaría ¿no? tengo dos tengo dos acciones lo que pasa es que aquí aunque las junte y las pete me voy a comer una polla gorda aquí espérate creo que las puedo juntar y puedo volver no sé si me da me da me da para volver entonces el abuelo vale tiene dos desde aquí no tiene ángulo no creo que me llegue ese anormal ahí supongo que aquí tengo buen ángulo vale me voy a quedar es que desde aquí me pueden dar sí sí que me pueden dar vale 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 hay que tenerlo en cuenta bueno da igual estoy bastante alejado me la juego me la juego es un 92% da igual el daño ¿no? creo no da igual no muere de hecho no muere de hecho vale 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 hostia vale dos menos vale ese se cubre el cabrón vale vale supongo que prefiero petar a estos dos desgraciados que solo me quede uno para dar mi Kaila intentará 23 10 vale nada te vas a quedar defendiendo yo no pienso pisar eso y esta señorita al que se tiene que acercar esto va a ser súper arriesgado porque voy a quedar muy muy expuesto desde aquí no va a poder tirar la granada ni de broma tres nada me la juego me la juego aquí esto no me gusta nada joder colega en serio no llegas no llega esto es una putada porque ahora no me sirve de nada esta posición ¿sabes? pero de nada y se va a llevar dos buenas hostias creo 80% 40 vale el 80% si sale crítico bien si no pues F si sale crítico son 700 le voy a meter crítico si hostia lo que pierdo es la oportunidad que normal me la tendría que haber jugado no me da cuenta de que o sea no me acordaba que he gastado dos puntos claro es que eso se lo podría haber hecho a este por ejemplo estaría pardísima pero pardísima a ver es que es por un ítem épico por lo tanto entiendo que esto va a ser complicadísimo vamos a tener que repetir la misión pero ya os lo digo este si que me da ¿no? el guantazo vaya va a estar los dos bajo vaya liada no sé si os estáis dando cuenta de la situación pero vamos hostia me petan pero bueno pero vamos a ver vamos a ver ¿cuánto tengo que aguantar? no lo pone ¿no? terapia de grupo de entrada eso de entrada luego abuelo pínchate una no, no puedes pincharte una ah, no llegas ah, sí que llegas vale, pínchate ese esto es gustoso intimidante vale, podríamos hacer el intimidar bien para romper todo directamente ¿no? me quedan tres turnos bien esto como base esto como base vamos a ver usted 90% usted 80% no me toques los cojones mariloli falla de verdad ya bueno también puedes pinchar a alguien es decir puedes necesitar munición o puedes pinchar a alguien es una opción igual de válida vale tú tienes la opción mala 80% pero es que no los mata es que no los mata ella y tampoco puede salir entiendo ahora que salga me llevo una hostia vale abuelete como lo ves tienes dos opciones una puedes matar a este con un 43% de probabilidad puedes ver a los dos desde aquí puedes ver a los dos y así me cubriría un poquito vale al menos necesito ay que gilipollas que gastan los dos turnos como puedo ser tan gilipollas alguien lo sabe vale tienes que gastar un turno pierdo esa me da igual 58% dale bien gracias vale ya tiene tres turnos vale me voy a quedar aquí de momento por aquello de tener cubierto estos dos o sea de tener cubierto al menos uno un cool train se va el pozo un guantazo de ese pistoletazo del otro vale la cubierta me da un poquito igual la cubierta bien hecho 95% 92 vale 92% si le meto un crítico son 770 bien es una bestialidad Micaela es una puta bestialidad de tía creo creo que va a recargar si es que no le hace falta nada más de momento vale podrías tú cerrar a uno así curamos a todos lo podría haber hecho en vez de gastar la munición de eso ya no porque este tiene que matar cool train tienes que matar tienes que recargar primero te quedan dos 80% 90% vale así te curas masacre perfecto 80% lo matas creo de verdad que yo esto no lo entiendo como ah bueno no le doy al objetivo vale bien vale el abuelete el abuelete tendría que volver aquí el abuelete estaba bien posicionado aquí más o menos y este tendría que meterle una cura a alguien ahora supongo que bajan más unidades espérate bueno estos son facilotes me voy a guardar la granada por si acaso a ver baja algo más vale vale esto es importante esto es si esto es importante lo primero porque tendría que ponerme aquí con este para en cuanto aparezcan estos o así podría hacerlo así más o menos uy coño que le he dado a si no metemos un en vez de curar a alguien que creo que no hará falta pongo esto aquí el abuelete también va a hacer algo por el estilo me voy a poner aquí lo que pasa que a lo mejor necesito bueno ella desde aquí puedo cubrir y tanto puedo cubrir esta y tú cubre esta así y cool train cool train el problema es que está un poquito en tierra de nadie pero este entra adentro así que me puedo poner aquí protejo esa zona y lo mismo aquí son tres apuntando ahí salga lo que salga deberíamos de reventarlo y luego tirar una granada vale hay que reventar a ese hijo de puta o sea vale quien se asome por ahí va a pillar cacho eso seguro no creo que se asomen de hecho voy a matar primero al boomer estos son gunner hostia hay un gunner vale cuidado con este ya sabéis que estos revientan de un escopetazo no hay que dejar que se acerque vale a que se me muere Díaz se me muere Díaz ah bueno por poco no ya la verdad es que no vale tú no te puedes mover de entrada 73% vale aquí tendría que hacer trabajo sucio la amiga la amiga de hecho no le da porque no le da vale hacemos una cosa pegamos es que necesito que alguien se quede aquí para cubrir espérate espérate estoy pensando y si me pongo algo por aquí intento reventar a la normal voy a hacer algo así a ver que hago 99% solo crítico vale tengo dos turnos de daño le haría 700 no lo mato así que como no lo mato si vale de momento se queda así usted tiene su 76% fenomenal si bueno que te quedan de turnos dos más wow un impacto crítico de puta madre de puta madre fuera de servicio vale me voy a quedar ah no llegas aquí no rascas aquí no rasca vale pues como no vas a rascar te llega la granada te llega la granada mira al menos cerramos esto ok puedo coger esto bueno de momento no pero vale eh si te la tienes que jugar tu cool train no le queda sierra vale ¿cuánto gasto para esto? tres turnos joder macho ah porque estoy electrificado ¿no? y cuando estás electrificado te comes un poyote gordo me da igual cincuenta y tres por ciento vale hacemos esto creo que no sé si no no sé si mantendría algo con alguien me curo y ¿cuánto me queda? me quedarían dos turnos aquí gastaría uno y no sé si podría pegarle algo al al gunner veintitrés ya bueno está tocadísimo vale no me has pillado ninguno esto es un error que flipas hostia aquí me han calentado ya le subirá el gunner ¿no? y me lo humilla a ver no pasa nada eh no de hecho me preocupa más la idiotez de haberme sacado del con ambos del agujero porque a lo mejor la misión ya hubiese terminado ¿sabéis? me preocupa más eso vale a ver vamos a ver ok me quedo aquí sí que es verdad que podría matar a uno de esos pero 76% 80% 86% tenemos la misma probabilidad de crítico podría intentar reventar a este y ya está pero ese no me preocupa tanto ya 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 digo un crítico me das la vida un crítico me das la vida vale vamos a intentar pincho no hay pincho 28% o sea tengo que desplazarme tengo que desplazarme si me pongo aquí pincho a uno de ellos dos ¿estáis listos? vale vale si matamos a este ¿en serio? hombre vamos a ver a ver vale que se muera vale levantamos a este tío porque tienen la luz esta tan intensa pégale una buena hostia vale estaríamos dentro de la base curamos un poquito a todos creo amenaza eliminada si solo que no llegas bueno quieras o no mejor que recargar yo creo que es ¿no? no podemos hacer el pincho pero me puedo poner aquí son cuatro gasto uno y mato uno no justo al que quiero ¿cuánto de crítico tiene? 25 nada ¿sabes qué? me pongo así es mejor ¿no? cubrir o no espérate es que no sé le meto es que por ese poquito de daño es una putada que flipas vale bien en vez de recargar mejor quitarnos uno vale pillamos de ese sitio vale no sé a dónde va ese anormal hay un sniper es verdad no me acordaba de él ya no me acordaba de él me supongo que esto ya termina ¿no? casi ¿quién eres? eh Díaz 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 cúbrete vale estoy bien no porque no me da tiempo si no lo pillaba el boomer impresionante a cuatro ruedas vaya a la que vengan los destruyo para pelear ¿este ya terminado? ¿esto es lo que me falta para terminar la misión? puede ser sí de momento el 3 y algo así algo así me queda un turno más para terminar poca munición me da igual ya está hecho ahí vienen creo que ya está todo el trabajo hecho bueno me van a zurrar a Cool Train puede ser pero esto ya está ¿no? no me quedaba uno me ha parecido ah no otro 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 solo necesito disparar uno vale la polla la polla espacio no me saltará un crítico no me saltará un crítico ¿no? yo creo que con esta quiero decir es un 27% solo un 10% de probabilidad y tampoco le puedo dar espérate a este no le puedo dar bueno mira a la que se mené o me pongo así y a la que se mené sea normal le pego una hostia es probable lo voy a hacer así usted usted cure terapia de grupo y creo que ah no Cool Train no le falta un me curo un poco justo y básico pero yo que se por poner algo vaya dos hostias se ha llevado ese buenas a ese me lo quiere sujetar me da igual o sea es tontería te voy a matar ahora en nada cabrón ya viene a tocar las pelotas es pesado los estamos dejando en las últimas si vale este no se puede mover pero no gastaría los tres sería un poco locura no hacer eso cuando puedo realmente moverme aquí y gastar un pincho bueno sabes que abre esto ya está no puede darle a nadie vale porque ha salido de rango pues mira recargas y nada o sea realmente tenemos que empezar a movernos o sea aquí no estamos haciendo nada hay que intentar cubrir esta zona para que me dejen en paz y pueda ya 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 lo mismo ponte aquí pues intentan subir y tendríamos que cubrir todo realmente todo en plan o sea por aquí no creo que tiren pero si caen por el otro lado algo así voy a hacerlo de hecho con este no puedo cubrir pues no hay más no este es el último ok otra vez por ahí que pesados uuuh al principio con pillar una ya termina la misión así que me da igual se finí misión completada bueno completa no completa no completa joder he tardado más en esta misión secundaria que en una principal eh 40 de daño y 2 de munición joder que bueno ¿no? esto hostia que grande que grande que grande ha subido alguien Mikaela muy bien de momento creo que es mi personaje preferido Mikaela 13 de salud pasiva zona de impacto no sé qué es ahora lo miramos no sé qué es zona de impacto vamos a ver eh ¿por qué me sale así como en gris? viajando ¿cómo que viajando? ¿viajando a dónde? al coño de tu madre y si quiero ponerle un ítem con esto sí que puedo vale vale podríamos empezar ya a ponerlo de la primera y la última bala que esto era un 15% y esto un 25% es que es muy bueno de verdad o sea es que hacemos muchísimo daño muchísimo ¿esto qué es? eh habilidad activa dispara y si el objetivo tiene la salud al completo el disparo consigue un más 50% de bonificación de daño joder primera sangre es muy buena cuando esta unidad de arriba mata un enemigo el tiempo de reutilización de una habilidad aleatoria disminuye un turno está muy bien cuando esta unidad mata a un enemigo consigue el más 3% de daño hasta un máximo de un 30% vale es buena pasiva sin más esta es una activa que es la de esto ¿no? dice la próxima vez que esta unidad mate con un disparo será un impacto crítico y la unidad esto no estaba ¿no? claro este efecto cesará los dos turnos sin más y en este caso si matamos o sea si ah sin más o sea cuesta 2 ¿no? entiendo que sigue costando 2 o costaba 1 y me da 1 lo voy a poner me parece increíble cuando esta unidad realiza el primer impacto en tu turno consigue más vale siempre y cuando sea ella la primera en ejecutar no está mal no está mal es que todos son muy buenas con esta me gustan todas supongo que esta pasiva es para toda la durante toda la partida ¿no? lo pongo es un más 50 si luego le pongo esto más esto es una locura a Mikaela es una puta pasada no puedo poner nada así que vamos a mejorar los señores de aquí no sé qué vamos a mejorar esta era como healer puede ser a ver esta era como la healer correcto pues yo que sé mira es como esta que hemos conseguido ¿no? el casco el sí el casco zona de impacto esta unidad consigue un más 20% de radio en el impacto de las granadas lástima que esta tenga granadas de o sea tiene ítems ¿qué quieres que te diga? o sea me dan igual misiones ¿qué pasa aquí? misiones secundarias que pesados objetivo adicional siempre y cuando no despliegue ningún francotirador no va a suceder a ver dos unidades máximo obligatorio la patrulla acaba de avisar a los locos instalándose cerca de la caja de almacenaje de perfecto estado elige el equipo investiga el contenido de la caja y regresa al convoy esta es como la de la otra vez ir corriendo un francotirador liado avisado a no sé quién vale creo que esta porque son de armas una épica este es un ítem raro de armadura este es un ítem de arma pero sí casi que prefiero esta me parece creo que es más fácil entonces tienen que ser unidades rápidas supongo entiendo me gustaría ver estimulante terapia de grupo joder macho son todos de nivel 3 y de nivel 2 hay en barracón en donde estaba en esto a ver si puedo contratar alguna de nivel 4 o algo así nivel 4 Ana es escopetera la hija puta o sea se la tiene que jugar demasiado estos son nivel 4 abandonar dentro de una vale sí vamos a pillarte estos de hecho este tío va mamadísimo en principio va con el pincho moruno lo contratamos supongo que este no me viene bien para esta misión porque habrá que hacer todo rápido este es como healer vale vamos a poner un healer uno con pincho moruno y la otra con con curas y hemos dicho que íbamos a hacer esta vale de nivel 4 donde estáis ah pero no los puedo poner en esta misión porque hostia puta de verdad yo flipo esa no ah sí es esta pero no decía que era de nivel 4 que raro bueno esa y este pero puedo ponerle en principio puntos y cosas editar vale usted señora bueno a ver eso de que es healer es un poquito el chocho moreno no esto es una habilidad para que ah sí vamos a curarse vamos a poner habilidad de cura aquí tenemos 4 las granadas estimulantes no creo que sucedan este no para que cure un poquito más me parece bien esto está bien para que el reanimado pura el objeto aliado 100 puntos de salud al final de tu turno durante 3 turnos hostia o sea es como una aunque prefiero esta vale sin más tendrá granadas de este tipo es que creo que le voy a poner de fragmentación fíjate tú aunque sea la healer es que me da me da me da igual necesitamos 2 de fragmentación no me jodas y usted esto te lo dejo vas a ser vas a ser como el cool train en principio si puede ser claro vale me regenera más por turno no esto no cuando un enemigo recibe daño de un disparo de esta unidad esta recuperó un 25% del daño infligido si no aquí juela el objetivo enemigo intentará atacar no no vamos a hacer taunt esta unidad mata a un enemigo con la habilidad de carga bayoneta disminuye un 20% el daño de todos los salidos disminuye vale bien eso me gusta vale supongo que está y ya está es lo que hay vale despliegue o sea es lo que hay no sé si la vamos a hacer bien mal son misiones secundarias puede que mueran si mueren me dan igual mientras completan la misión según nuestra información allí hay equipo de primera clase recuperemoslo y llevémoslo a casa bien hecho estoy con la alergia fatal colega y este vaya cara de bobo que tiene encima en el pelete este de mierda que les hacen ahora parece que es medio calvo este lleva una peluca de estas de los chinos llega hasta la puerta el objetivo vale vale no llegas eh no llegas eh vale pues este tampoco va a llegar así que me veo poniendo por aquí no pasarán hago algo así para que no crucen por aquí tampoco voy a hacer algo así vale vienen por ahí si son son un montón hijos de puta vamos a por ello a ver aquí mueren mueren unos cuantos si 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 que vengan usted señor no tres lo mismo mueren cuatro es suficiente y ahora los demás los matamos a tiros porque si no cojones que locura es esta vale 70% lo mata bien me puedo poner aquí y matar a esa a ese si tío si falla tenemos la oportunidad del otro sin más vale tampoco me quiero adelantar mucho así que me voy a poner aquí y cubrimos de momento no te calientes vale estamos en la mierdísima porque me he puesto en una posición mala de huevos estos tres estos dos que mal posicionamiento hubiese venido mucho mejor aquí ir entrando por aquí lo que pasa es que claro no se si me pueden venir unidades de allí vale son todos hay un sniper vale eso si que me joden mucho aquí hay una caja que no voy a coger me preocupo más de haber matado ocho unidades en un solo turno hecho vale si voy a dar prioridad a estos así más que nada por el sniper si me cargo al sniper que tal Kevin tío como va muy buenas tío uff crítico encima hostia vale la tía también come daño persa parcial al menos vale estoy jodido vale la ha cagado mucho al poner a las dos unidades en el mismo lado la lia partísima ¿no? si listo pero vas a comer daño vale puedo matar a este me va a dar el daño pero me curaré con la ballesta o sea con la bayoneta me curo con la bayoneta tengo dos puntos mato a este impacto crítico y me cubro aquí creo aunque esta cubierta es mejor me voy a cubrir aquí sí vamos a cerrar a este y también tiene espérate porque recibo daño no me queda muy claro sí 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 recibo daño haga lo que haga de hecho así que ¿por qué no? ya que estoy aquí esto curaría 100 puntos a todos ya que estoy aquí curar las dos unidades serían 100 puntos voy a comer daño así que me voy a poner el estimulante también ¿qué tal? pues aquí estamos sufriendo la verdad aunque bueno más o menos lo tengo ya controladillo el juego pero al principio en los primeros días se nota que no estaba muy muy puesto en estos juegos la verdad y hay mucho que no jugaba un XCOM ni todo esto y se notaba se notaba mola mola sí sí mola no mola pero claro al principio al principio comes todo el rato porque claro es un juego complicado y eso si no estás acostumbrado a este tipo de juegos de estrategia yo hacía mucho que no jugaba un juego de estrategia la verdad vale bien bien sí pero no sé si quiero entrar todavía vamos a no hay que hacer nada por turnos no hay que hacer nada por turnos pues me espero sí vamos a recargar vale esta tiene toda la munición y esta también pues venga abrimos tendría que haber abierto con ella seguramente ahora que pienso pues este lo tienes en el en el game pass si te interesa por un eurillo es un juego largo me parece si te mola la estrategia vamos recomendadísimo vamos vale aquí no hay nadie voy a entrar con ella a la espera de órdenes sí eh gastamos dos turnos vale no quiero avanzar no quiero avanzar de hecho voy a poner guardias zona de tiro establecida es correcto no quiero no quiero avanzar amante de los excom este lo voy a saborear pues sí sí que lo vas a saborear a mí me encantan pero soy muy malo también te lo digo una cosa no quita la otra de hecho este lo tengo en la dificultad difícil o sea esta locura que es la máxima y luego está esta estoy en esta y ya estoy sufriendo muchísimo vale están todos en el otro lado y yo dónde tengo que ir porque no me queda muy claro ah aniquila a todos los enemigos la misión es aniquilar vale aquí hay porquería de esta para granada que me queda un turno un turno y un turno con ambos vale pues estoy voy a esperar a que vengan y luego ya me cargo a los otros tenemos un gunner este que es que es este a sniper este es sniper una unidad normal vale hay dos hay tres normales sí los de 600 hay tres normales un sniper y un gunner me voy a quedar aquí esperando avanzo muy poco a poco de hecho mira creo que voy a coger ya que estoy la caja me quedo por aquí supongo en el siguiente turno lo veré eso es bueno que sea un reto lo que pasa es que al principio no lo veía como un reto ya te digo al principio que me pillaba un poquito flojo de no estar acostumbrado a estos juegos más que un reto me estaba suponiendo una úlcera ahora ya porque eso me pasa con todos los juegos cuando en muchísimo tiempo no me pongo con un juego difícil tipo Dark Souls o Sekiro la primera vez que empecé a jugar Sekiro lo sufrí muchísimo y eso que tengo experiencia en juegos de Dark Souls y esto pero no sé cuando me pilla así un juego que requiere mucho de ti al principio me cuesta me cuesta mucho entrar vale a ver puedo darles pero tampoco me supone no lo voy a matar y tengo un 31% esta es que lo mato creo que voy a tirar de pistola y protección porque para matar dos unidades prefiero no hacer nada prefiero ponerme en guardia y con este lo mismo a ver si me acerco me puedo quedar aquí pistola y cubro vale a ver si se acercan las otras un poquito más juntas vale dos muertos no uno muerto no sé quién es vale este es el normal me da igual vale empiezan a venir vale si puedo a esos tres los mato del tirón a estos aunque por aquí hay no estos ya son gunner vale estas son unidades ya normales bien 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 entonces me queda esta morrayita solo vale creo que puedo lanzar una granada aquí solo mato a dos has que matar solo a dos creo que voy a seguir quedándome en la retaguardia entendido si y cubro la zona con pistola voy si creo que si de momento si hostia lo que pasa que esta tiene que recargar porque gasta mucha bala a ver puedo meter supongo que con la lancer no lo mato 87% porque un crítico como que no para que un crítico como para que lo matamos y ya está matamos no me da para recargar solo me queda una bala para tener una bala meto bala de lancer creo y lo pongo así bueno espérate esta tiene otro ángulo con este ángulo no puedo matar a tres ni de broma ni de broma bueno mira sabes que pistolita y que sea lo que lo que lo que quiera a ver ese me da igual es raro que nos acerque las otras unidades pero bueno el que quiero lejos es el gunner sobre todo bien 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 aquí 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 juntitos esto sí esto ya da para granada hostia se está acercando el gunner este me da miedo ah no no es el gunner sí por la reina por la reina sofía vale de aquí mato a tres bien aquí mato a tres estoy impresionado vanguardia vale con este cuantos mato dos dos porque no llegaría más vale pues voy a matar a dos sin más a nosotros les queda muy poca vale de hecho creo que puedo recargar y hacemos lo mismo defiendo la zona con pistola y tú lo mismo recarga y cubrimos zona con pistola que nos acerquen los los mierdas vale estos siguen dando vueltas hostia pero no están matando a los ¿me dan? no me dan ¿no? bien 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 se están acercando ya vale a ver usted señora tenemos demasiado cerca al gunner cosa que no me gusta puedo matar a este y a este ochenta y ocho y lo mato aquí gastaría un turno solo vale pues entonces mato a este y me escondo vale tú ya puedes cambiar a esto supongo o no bueno no tiene por qué y quiero disparar a este solo bueno a este también me vendría bien si los dos de hecho a ver tengo rango treinta y cuatro veintiocho nada con pistola tengo algo setenta sesenta y cuatro cuantos turnos me quedan tres disparar recargar y poner lo veo lo veo vale de hecho podría hacerlo así matarlo sesenta y cuatro lo que pasa es que ya es jugársela un poquito porque es muy poco porcentaje nada prefiero recargar y poner guardia así pillando a los dos estos y a la que se muevan que pillen cacho creo que uno muere debería de morir uno al menos hostia le he dado al berserker bueno le he dado al gunner vale ahora hay que hacer focus al gunner sin duda los otros me dan igual pero el gunner no puede estar a melee pero vamos de ninguna manera estoy recargando ya ya lo sé te quedan dos turnos setenta y seis por ciento setenta bueno si tienes que disparar vale te confío mi vida vale voy a comer daño voy a comer daño noventa por ciento voy a comer daño pero ya ya tengo que matar al gunner como sea perfecto perfecto objetivo derribado si vale entonces me voy a alejar un poco ya que estoy aquí me alejo no me puedo alejar mucho me pongo aquí vale ya lo demás es bastante fácil excepto el sniper es el único que me puede dar un poquito por culo tampoco mucho siendo dos unidades ahora nos toca a nosotros vale este no se puede mover tenemos un problema aquí tenemos un problema bueno tampoco tanto como un problema no ¿no? ¿este muere? ¿cuánto le hago? 165 y tiene 173 81% probabilidad lo mato bien vale vale con esta no tengo más ángulo de nada de hecho no me puedo cruzar por aquí bueno no me puedo cruzar de hecho ¿sabes qué? comeré daño pero un buen ballestazo o sea ballestazo una buena bayoneta entra me quedan dos turnos me quedan dos turnos uno es el sniper uno es el sniper vale esto es jodidillo dejar al sniper ahí de hecho me podría mover aquí aunque quiero recargar me gustaría recargar seguramente me pongo aquí y recargo o no me pongo aquí cambio de arma y ponemos guardia y a ti que te quedan dos turnos dos turnos vale gastamos uno y hacemos lo mismo pistola vale y a ver que coman daño me queda la sierra de ella si no me equivoco vale ese es retrocedido perfecto hostia me queda otro ahí si pero este este muere ya vale si conseguimos matar al sniper que es uno de los mayores problemas lo tenemos bastante hecho dos turnos no lo mataría un turno y dos disparos aquí quedo cubierto si es que aquí gasto dos turnos vale me quedo aquí recibido recibo daño pero 76% impacto crítico me encanta me encanta eh vale no creo que el otro venga así que ah no llego para ejecutar pues entonces bueno pues intenta no creo que intente levantarlo si lo intenta mira vale no puedo hacer nada esta pero desde aquí no tengo ángulo desde aquí si vale le puedo romper la cobertura es un 10% uff que mal 10% vale pues mira si te mueves pillas tú mismo yo vigilo si y tú eeeh nada es que voy a voy a comer daño fin de turno estoy listo a ver si se mueve vale interrumpido pues ya está esto es nuestro vale por aquí no puedo ir pero por aquí si y le puedo cortar esto en principio no 95% o espérate ¿puedo abrir esto? gasto los 3 pero bueno lo abro prefiero hacerlo así la verdad ¿cuánto le doy? 95% pero no lo mato ¿y con esto? 89% a ver se parece menos de lo que creo al excom un 89% en un excom es va a ser que no vale pues muy bien esto es para escopeta por eso creo que es para escopeta no no me gusta joder que putada me parece que es para escopeta si hubiese sido para rifle cualquiera de los dos me hubiese venido de puta madre vale estos que suban o no suban me da igual reclamamos los 3 abrimos todo bueno puede que algo saquemos de aquí son ítem raro así que al fin y al cabo pueden estar bien tropas no gracias vale ahora si se prende la wea que tienes tu que hay aquí tu tienes un épico ya puesto hay una coraza que puede no estar mal es un 7% de evasión nada nada eso es todo si vale para Sid que tienes tu pero esta en uso quien la tiene NGU que no se quien es NGU será algún este señor vale que me das porque si me beneficia de mas mira me da mas critico pues venga hasta luego se lo queda se lo queda Sid que lo va a disfrutar mas yo tengo esta no porque mira esta va bien porque tiene mas precisión 5% mas pero pierde muchísimo daño de critico y Sid mata mucho así así que nada cañon esto ya puede suponer algo tocho no vale hostia buen cañon NGU lo siento por ti de verdad te aprecio mucho pero y a ver el pechito el pechito del Yayu el Yayu que tiene salud y resistencias a los impactos críticos es que es tan bueno que creo que ni me lo planteo aunque no tiene pasiva y este si wow es que la de campeón vas a que perder vida con Sid que lo tengo mas a vida te quedas así amigo las botas no hay ninguna mejor supongo mas salud mas salud peso pesado esta cual era que no me acuerdo a la reducción de daño nada y este nada 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 ok Augustus se queda igual y Mikhail bueno se queda igual no espérate se queda igual no porque le hemos quitado algunas piezas claro por ejemplo esta la tenía antes Sid se la podemos poner ah no la sigue teniendo Sid esta la tiene Sid vale digo al quitarse Sid algunas se le quita crítico también vale pues no Mikhail que tienes tengo esta equipada y me han dado esta a ver perdemos 40 de daño perdemos también crítico ganamos precisión creo que no me conviene perder tantas cosas por precisión aunque es bastante es bastante precisión joder es que es muchísimo pero claro perdemos mucho crítico bueno daño crítico mejor dicho y daño básico sí que es verdad que si tenemos mucha precisión y contamos las pasivas que estoy pillando con ella a lo mejor sí que me sale rentable pero yo que sé creo que me voy a quedar así tal cual bien 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 vamos a ver